Hoy estamos en la oficina en defensa de la vivienda del Ayuntamiento de Córdoba, cuya instalación está en la primera planta del edificio Gran Capitán. Y estamos aquí porque hemos hecho un año de balance desde que se abrió al público esta oficina. Entendemos que hay que rendir cuentas a la ciudad de Córdoba del trabajo hecho y que siempre hemos creído que nuestra gestión tiene que ser transparente. Por eso hemos elaborado este folleto donde viene explicado de manera pormenorizada los 510 expedientes que se han abierto. Viene explicado también que 3 de cada 4 personas que han acudido a esta oficina con un riesgo de perder su casa de manera inminente, pues hemos conseguido que este riego ya no sea inminente. En muchos de los casos porque se ha cerrado el expediente por haber encontrado una solución al problema que se presentaba y en otros casos porque hemos conseguido paralizar la situación que hacía que el riesgo de desahucio fuera inminente, aunque continuamos trabajando en ello. Estos datos, los que tenéis en este folleto que antes decía, demuestran que esta oficina en defensa de la vivienda es una herramienta útil, es una herramienta necesaria y es una herramienta que no existía en el anterior mandato del Ayuntamiento de Córdoba y que fruto de la demanda social y fruto de este derecho a la vivienda digna que está siendo vulnerado desde el Ayuntamiento de Córdoba, pues como antes decía en la introducción no podemos hacer otra cosa que ponernos a trabajar para en la medida de nuestras competencias hacer todo lo que podamos para paliar y para solucionar esta vulneración a este derecho humano tan importante. Decir también que desde el Ayuntamiento de Córdoba no podemos arreglar este problema porque la solución requiere de medidas legislativas para las cuales no tenemos competencia, pero sí que nos cabe la satisfacción de que estamos haciendo todo lo que podamos y somos conscientes que tenemos que buscar medidas más innomadoras, estrujar nuestra imaginación para continuar haciendo todo lo que esté en nuestro mano que sirva para paliar la grave situación por la que se encuentran tantísimas personas que pasan por aquí. Y bueno, no sería justo terminar esto sin reconocer que el personal municipal que está en esta oficina de la vivienda el director, trabajadoras sociales, administrativo, el personal que está trabajando en los centros de servicios sociales el personal que está trabajando en el Arcángel son responsables de que esta oficina funcione bien y de que podamos atender a tantas personas, como antes decía, más de 1.600 personas han pasado por estas instalaciones. Sin ellos, sin esa labor callada pero intensa que hace que se deje en la piel con cada situación humana que aquí llega pues esto no podría ser realidad y también hay que dar la gracia a aquellos movimientos sociales como estos desahucios que desde el principio nos marcaron el camino que fueron pioneros en la búsqueda de solución a este problema tan grave y que sin que ellos hubieran marcado el camino, pues seguramente soluciones como las que estamos adoptando desde el Ayuntamiento de Córdoba, que como ya dije son insuficientes pero nos cabe la satisfacción que estamos haciendo lo máximo que creemos que se puede hacer tampoco hubieran dado lugar.